Bueno, con todos los paisanos, en este lugar vamos a ver este video. Vamos a tomar un video, vamos a ver este lugar en Glendora, California. Vamos a ver este lugar, vamos a ver este lugar en la carretera de Chajolá. Vamos a ver este video, vamos a compartir, vamos a ver este lugar, vamos a ver este lugar, vamos a visitar este lugar. Este es el lugar de Chajolá, que es un lugar de Chajolá, que es un lugar de Chajolá, que es un lugar de Chajolá. Así que un saludo más a Nel Macre, lo que vemos en el video.